Eh, que onda mi gente, aquí estamos en la plazuela, ahorita me acompaña mi compa, Juanquia Olivarría Ánimo, aquí andamos Próximamente, el nuevo integrante del canal, Amosay Venimos a cantar unas rolitas, estamos a grabar para que estén pendientes Se está poniendo bien el ambiente El castillo, el grandiosísimo castillo de las fiestas patria Un saludo para mis paisanos, orgulloso estoy de mi gente Amosay, un cabrón, Sinalo, yo soy 100% mexicano ¿Cómo te la estás pasando este 15 de septiembre aquí en lo que es la plazuela, el Diosco del Dorado? Pues muy bien, todavía estamos en espera de que empiece lo mejor que son los bailables Que es lo que nos caracteriza aquí a los doradenses por sus participaciones artísticas Y muy bien, a pesar de todo el calor, muy bien Aquí como pueden ver la gente ya está esperando lo que es el festival Ánimo gente, estamos bien preparados ahorita para dar un show aquí en el Dorado, orgullosamente en la plazuela Con el compa Rullet Compra, estás pasando en la fiesta Muy bien El 15 de septiembre, ¿vas a dar el grito? ¿Ya? ¿Cómo va a estar el grito? A ver Pues muy bien, aquí ya listos para nuestro show de Bosco y Hace Studio Para amenizar esta fiesta patria del 2018 Ok, muchas gracias Alan Aquí llegamos a lo que viene siendo el kiosco El hermoso, para mí la verdad es un hermoso kiosco de aquí del Dorado, Sinaloa, mira Se los voy a mostrar Es un hermoso kiosco, ¿sí o no mi gente? Aquí venimos con los que están arreglando el kiosco Vamos a hacerle una pregunta porque la verdad les está quedando bien magnífico ¿Cuánto tiempo duraste adornando este kiosco? Pues la verdad estamos desde antier con este tendido Lo único que, pues el aire es lo que no nos permite mucho Pero pues ahí se hace la lucha y pues hay que salgan las cosas Ok, les quedó bien, los felicito, les quedó bien bonito Gracias ¿Crees que llueva este kiosco, la verdad? No, no creo Ojalá hay que lo llueva, ¿verdad? Ya está listo, el grado limpio y todo y pues todo va a salir bien si Dios quiere Ok, muchas gracias Dale, vamos Ahora, Juanquilla, ¿cómo está quedando este kiosco? La verdad, se la rifaron, está quedando muy elegante Y es donde van a pegar el grito Aquí con la hermosa reina Roselín Rodríguez Una amiga de allí, que le mandamos un saludazo Estamos muy contentos de estar aquí presente en la plazuela y el kiosco del Dorado Orgullosamente Orgullosamente, Juanquilla, claro, claro Pues esperemos que la cita, que esté lleno Que esté lleno, ¿verdad? Que haya bastante gente para que a todos nos vaya muy bien Ok, muchas gracias, un saludo Para servirse ¿Usted cree que este 15 de septiembre se llene igual que otros años aquí en la plazuela del kiosco? Lo que pasa es que el 15 de septiembre tiene este polo, se pone en el polo y chingazo cada año Es muy buena aquí la polo, la gente se llene aquí en la pleta también Ok, muchas gracias Juanquilla, aquí estamos en la zona de cocha, mira Te voy a hacer un reto, te reto a que reviente una botella A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Va, va Aquí estamos con lo que volviendo siendo el polo de cocha Aquí como podrán ver, de... Háganme la telecoajía Aquí le pego con uno Oh, puro que estuvo Estamos a ganar Eso, rulet Así que vamos, 1-0, favor, rulet Que le eches adentro aquí Échale, échale la bolita adentro Y vamos con el Juanquilla y barriga a ver si le... A ver si le tiene, a ver si supere ese tiro Juanquilla en el tiro de cocha ¡Ah! Fallaste papi, fallaste Fallaste, fallaste Así que el win es rulex Falló Juanquilla, ni modo, así es el juego este Y pues está muy divertido, se los recomiendo, se los recomiendo que... Vengan aquí al tiro en el gocha Y sigamos con esto que es Amosai ¿Cómo te sientes antes de empezar a bailar ahí en el escenario este 15 de septiembre? Estoy emocionada y orgullosa de mi grupo ¿Cómo se llama tu grupo? Y... Yastripa Adorado ¿Y quién es tu line star? Freddy Quintero Ok, muchas gracias, Asli Gracias, Asli Empezar a cantar, plebes, así que... Ya nos vamos un ratito más Ánimo, vamos a participar aquí en unas cancioncitas, nada más y el rulet Ánimo, ánimo La cultura que aquí se ha desarrollado por gato Dice, dice Viva el Dorado Viva 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 Ahorita voy a invitar a mi compañero Juanquilla a subirse a la Rueda Félix, venimos a subirse a la Rueda Félix. ¿Qué se siente andarte embarrando espuma? Y se hizo, y se hizo la viola de espuma. Me llenaron de espuma. Aquí estamos en las alturas, ¿cómo te sientes? No, pues me siento la adrenalina, todo lo que da, aquí andamos arriba. ¿Cómo te sientes? Un poco de miedo. ¿Tienes nervios? Mira nada más la grandiosa vista que tiene el Dorado aquí. Estamos en la Rueda Félix del Dorado. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? No, pues me siento bien chido, la verdad no me da miedo, pero me siento la adrenalina. Hay cuenta que traigo un dron, mira. ¿Para qué quiero un dron si tengo la Rueda Félix aquí al otro lado? Mira, vamos a ver, mira. ¿Eh? Ya me estoy durmiendo un poco, Juanquilla. Aquí terminamos de dar la vuelta en la Rueda Félix, mi compadre Juanquillo. Y la verdad, terminando, pues, agarramos un tour al comienzo, pero después ya nos aburrimos. Y le están acabando. ¿Qué tal, mi gente? Aquí seguimos dando la vuelta en la plazuela. Eh, como podrán ver aquí, pues ya, mi hija me encontró que se quiere subir a la Rueda Félix. Se quiere subir a la Rueda Félix. Se quiere subir a la Rueda Félix. Ya le cargó la bendición. Se quiere subir a la Rueda Félix y te la vamos a subir. Sí. Saluden a la cámara aquí. Pura gente del Dorado. ¿Dónde es usted? Eh, de la Colonia Obrera. De la Colonia Obrera, puro barrio PSO. Puro Colonia Obrera. Aquí nos encontramos con un amigo, Jay Phila. Un saludo ahí, Jay Phila. ¿Qué va? Sí, papá. Sí, los homens. Estamos con esta hermosa niña, ¿verdad? ¿Cuánto le está pasando? No sé. ¿Ya te paseaste en algún juego? No en ninguno porque todos están muy feos. ¿Están bien feos? Ok, pues, saludos. ¡Súper! Sí, muy bien. ¿Ya te paseaste? No, vengo con mi familia, vengo con mi hermanita. Ok, muchas gracias. Gracias. Aquí seguimos en la Plazuela del Dorado. La verdad se siente un calor acogedor de todas las personas. Cada vez están llegando más y más y más personas a este lugar donde se celebra el Grito de Independencia. En el kiosco del Dorado de Laloa. Como a las 12 o más o menos, 11 o 12 se queman el castillo. Se espera y se llena la multitud aquí en el Dorado. La verdad se junta toda la gente. Muchísima gente. Vamos a reportar un poquito aquí para el canal para Amosay. Un saludo. ¿Qué onda la gente? Aquí nos encontramos con Don Barreto, el locutor de la 103.1, la cajera del Dorado. ¿Cómo se la está pasando este 15 de septiembre aquí en las fiestas patrias del Dorado? Tranquilito. Tranquilito. ¿Qué onda la gente? Aquí esta Tupida Patria. De abiertas tradicionales del Dorado. Amigos, muchas gracias. el parecer no le dio el viejo vamos a ir wow traspasó casito le da al viejo casito casito con tu pelo tu bebé ah tu bebé ah tu bebé vamos hay otro andas con todo andas con todo Rules VIVA REC buenas noches como se sienten ustedes de estar aquí pasándola muy bien que bueno entonces que esperan de este 15 de septiembre no van a ver la pelea del canelo 2, 3 tú eres la novia de Luisimo verdad que si no pues muy bien al bien vas a bañar el baile no 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 disculpe no te invito el juanqueado no te invito a que te suscriban al canal vamos a ver el ua 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 el ua 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 el ua 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 lleva el dorado es todo viejo todo bonito y aquí seguimos ahorita vamos a disfrutar de una deliciosa michelada michelada, cocteles y bebidas todos los tenemos aquí y está buena a ver prepáramo una vez prepáramo una vez espero que si no le gusta no se la paga vamos a ver es obvio que está totalmente deliciosa muchas gracias muy buenísima las fiestas patrias del dorado señorada muy orgulloso porque en primer lugar para poner el nombre del alto del dorado y que todo el tiempo nos ocupen de estar nosotros al 100 aquí pero nosotros es un orgullo muy grande que nos tomen en cuenta aquí en las fiestas patrias y todo el tiempo vamos a estar al 100 muchas gracias Chichi la verdad muchas gracias a ustedes como les digo cada vez cada vez llega más y más y más gente más y más gente quien hace todos estos productos quien los hace ella eso nos hace una nuera una nuera y se paran aquí así compran y ayudan a la parroquia el sagrado corazón del club un saludo la gente está invadiendo literalmente está invadiendo la plazuela del dorado Sinaloa de aquí nos vamos es por la que me gusta venir aquí a las fiestas patrias es porque me gustan mucho los hot cakes de aquí la verdad está totalmente delicioso sale 15 pesos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!